¡Suscríbete al canal! Sí, en Ogrimald ¿Yo dónde estoy? ¿Dónde vas? Yo estoy en sombra luna Tengo que subir a 68 Pa' poderme ir Mongólico ¿Tú ya lo eres? Hijo de... Voy a hacer misiones mientras vienes Nada, me queda nada, poco más de medio nivel O sea, poco menos de medio nivel Bueno, no sé ya ni hablar ¿Qué hay que hacer aquí esto? Hostia, me tengo que acordar cómo era esto Así Yo no me acuerdo, chaval ¿No se podía castear en movimiento? Sí, ¿no? No, eh Bueno, lo del camino a espíritu A ver si lo tienes todavía Es que yo me acuerdo cuando la empecé a cuestear Sí se podía, eh Ah, sí, lo de las cargas de... Te han parado, ¿no? Pero ahora... O sea, lo quitaron al final, ¿no? Ya decía yo, digo que ahora no puedo Me molaba un cojón, chaval, ya estaba súper imba Es que ahora iba a hacerlo, ¿sabes? Sí Y... Y se me... se me cortaba ¿Voy para allá o qué, eh? Sí, ven, ven Porque te digo, me queda medio nivel Ahora luego iremos para allá Cago en ti ¿Qué hacías en Aldi? Cabrón ¿Y cómo fuiste? Mi portal, ¿no? Mi portal, ¿no? Mi transporte Ah, es verdad que eres maquero Me podrán llevar Sí Me invita, eh Wisp Ah, aquí está Aldi Y... Ah ¿Te llamas Blauel? Ah, sí, eh No lo sabía, en serio Primera noticia ¿A qué te voy a hacer aquí? Celote Sombra Luna Eh... Oak ¿Y qué? ¿Dónde están? Mira, ya sabes que aunque me saque nivel Me superará seguro En nada Espero, espero No hay que perder la tendencia No me supera siempre, eh No hay que perder tendencia Bueno, no sé esta como era Así que entrego y... A ver, siguiente Toma por culo Vemo a que te va A ver Vamo, polla, a ver Es que no sé qué pollas es esto ¿A ver? Quiere que mates 12 celotes Ah, vale que me tengo que poner una gafa, chaval Verdad, sí A ver... Dónde se puede estar las gafas ahora Y te quitan, ¿en qué jer Modo, creo, eh? Ya, pero es que tengo que contar la que tiene que ser esta, si me quita el yermo Digo... Me parece perfecto, ¿sabes? Sí Es lógico, ¿eh? ¿Desde cuándo se lleva el corro no puede llevar gafas? ¿Eh? ¿La putada? Eso sí, es el cine 3D, si llevas gafas, ¿eh? Yo o me pongo las lentillas o vamos Se te quedan las orejas que podéis salir volando luego ¿Cómo tienes que llevar las dos gafas a la vez? Imagínate, está muy mal hecho eso Deben dar lentillas en vez de gafas en esta misión, ¿eh? Claro, tío Es que no piensan Ah, que tú no los ves Ahora sí los veo Sí, porque han muerto Ah, ¿te has puesto las gafas? Sí Ah, que tiene la misión Sí Mariposa ¿Me vas a pasar así? Seguro, seguro, sí Es una trampa Piro, 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 piro Aquí, aquí, ahí, ahí ¿Dónde, dónde? Aquí Uf, ya está Me gusta que te subas a mago porque así me entiendes, de verdad Sí Cuando me pongo a bulear y tal, es que... No, es que duele quedártela, es que... Muere una parte pequeña de ti cuando pasa eso Muere un gatito del mundo por cada piro... Sí, 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 o sea... Piro usada Entonces, pobre gato, ¿no? Vamos a tirar Tres críticos, ¿eh? Joder, otro, ¿eh? Dios ¿Cuánto porcentaje tienes? A ver... 31% Si tienes casi lo mismo que tengo yo, es 100 Dios Tengo un 38 Yo creo que vas a un buen nivel, ¿eh? Pero la butada es que yo llegué a estar en 39, pero cada objeto que me dan, de Beast, es sin crítico Tío Es donde... vale, gracias, ¿sabes? No vaya crítico, pero no me deis, no vaya a ser Vale Me falta uno, mierda Bueno, yo entrego Aquí Voy para descubrir los planes de la legión Vale Ya está 70%, ¿eh? Vale, vale Vale, vale Tiene que estar por aquí esto A ver si esta mañana no me llaman Será un record Ya, a ver A ver, descubrir los planes No sé dónde es Vamos a matar de aquí, a ver Yo no la tengo, creo, esa Ayúdame Que me matan Ah, no, ahí te dije Preguntar como Lo acabo de ver ahora, ¿sabes? Joder Espera, ya que estoy lo malo Nunca sabrán que estuvimos aquí Soy un disfraz de caja No te veo No Porque soy una caja Ah, vale, vale Bueno, aprovecho para beber café Es verdad, no te veo Las cajas Nunca Nunca son de escoger Terminada La caja no La caja no Estaba inventada Hostia, había leído El señor Fasdad Y es el señor de la fatalidad Ay, que se me va a disfraz de caja Me quedan 25 segundos de disfraz de caja No te da tiempo a que termine, ¿no? 20, no sé Ay, que me descubres, hijos de puta Ay, me caigo ¿Qué hay en la caja? Hijo de... Caja No te envío la caja Donus seguro Ay, 5 segundos Donus de la legión, seguro Uy, ya ha terminado, ha terminado Completada Ha tomado por culo, venga Ya te me voy Ahí está Aquí no ha pasado nada ¿Te has visto algo? Yo no, ¿eh? No ha pasado nada, ¿no? Ay, ¿y qué quiere hacer? ¿Tundra boreal o... O fiordo? A mí me gusta más fiordo, la verdad A mí me gusta más tundra, pues ¿Ah, sí? Joder Sí, 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 sí Lo contrario Y es que... Joder Lo contrario que tú Siempre ¿Qué mejor fiordo? Más rápido Fiordo es el hijo gordo de Fiona, ¿no? Joder Fiordo Joder Mayatera, en serio Mayatera Sí, sí, nos vamos a fiordo Pues tendrás que hacer portal a entrañitas Portal, portal, portal ¿Vale? Portal, portal Portal, portal Como black Portal, portal Mata Portal, portal Joder Otra piro, otra, toma Yo me voy, maricón No, hay que gastarla, ¿eh? Lo siento Bueno, mata, mata Que me dan la experiencia igualmente Y yo estoy volando Pero esta misión ya no la tengo, creo Bueno, yo la hago Tranqui Vale, vale A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Por aquí abajo Tiene que ser Matar cosas Son coger cosas Ah, entrando en combate Fucker Ojo O sea, no te dice que mates Pero igualmente te ponen 50 enemigos Al lado de cada cosa Que tienes que coger No vaya a ser, ¿sabes? Verdad, sí Dios, tienes tres botones Eres mago por ahora Tres botones Y luego tendrás cuatro Ah, vale, vale No, realmente tienes La bola De fuego La explosión infernal Sí El meteorito La combustión La piro y el agua Está para cuando te mueves Ya está Realmente usar, usar Usas, usar Los que más Luego, claro Luego tú usas El aliento de fuego Si estás a melee Sí El área Si hay más de tres enemigos Lo solo uso yo De tres o más enemigos Y yo qué sé, tío Ya está Realmente No tienes que usar Mucha cosa más No hay que usar mucho, ¿no? Realmente No, realmente Es muy intuitivo El mago Tú vas haciendo bolas La explosión siempre La tiene disponible La combustión Cuando acabas Haciendo un títico Pero voy a tratar de engastear La bola de fuego, ¿no? Sí, son Dos segundos y algo, creo Sí Dos segundos Cuando te dice Y tengo horas Yo creo que lo tengo con once Vamos Que no No es que tenga mucha aceleridad A ver Qué pollas tengo que hacer aquí Actívalo Mientras estás En el glifo Del centro Vamos a matar A ver Y luego ya me ir Joder Aquí Lo que se hace Se hace, creo Pero ya te digo El mago es muy intuitivo En ese aspecto Sí Siempre me ha hecho mucha gracia La palabra Corio De verdad Toma un corio Para ti Arconde corio Es verdad Tío Tengo activado El add-on Para ver los cortes Y los BLs Y se ve ahora aquí Ya lo verás Hostia No está a nivel ¿Eh? Sí Lo tienes De cuatro no me dan El BL Sí, pues me sale Que lo podías usar A 72 Quedó la mesa De refrigerios Súper útil 67 Combustión Esto es como una dot La combustión Es súper importante Vale, vale La combustión Tienes que usarla Sobre todo Si acabas de tirar Una piro Y es crítica Usarla Porque Si no ha cambiado Antes Al menos Era que cuanto Más daño hacía La hostia anterior Más daño hacía Luego Por tic Entonces O puedes tener Una combustión Que quite 900 O una combustión Que quite 3000 Por tic Dependiendo De la hostia anterior ¿Sabes? No sé Sí Vale, aquí hay que matar Hay que matar Vale, vale Venga, esto Pero es chuli Ahí me gusta Y tú ¿Miraste una guía o algo Para Hacer algo O Realmente no Antes no Luego Al final Pues Te acabas mirando un poco Pero realmente No tuve que cambiar Nada de lo que hacía No Cambia mucho No Lo que cambia es esto De la combustión Yo la combustión Si que la usaba Siempre que la tenía en CD Y la miro Más o menos Cuando usarla Porque claro Son 12 Dos minutos De De Colddown Que tiene Creo que son Dos o tres No sé Tiene un montón De colddown Y entonces Claro Tienes que Tienes que mirar bien Cuando usarla Porque es igual Que a veces Si está La combustión Tiene 45 segundos La tuya Si 45 No Creo que es más Luego A mi me suena Tener un montón Como va a ser más Si Un minuto y medio Dos Seguro además Será Refiere otra cosa No No Combustión Mirad Mirad Ahora me voy a entrar Con Funeris Ah te esperas Espera 45 segundos Ah Entro con Funeris Te esperas Hostia Es que se me hace No sé Yo pensaba Que era más seguro Además Ahora voy a quedar mal Pero Yo pondría la mano en el fuego Realmente De verdad La mano en el fuego Si Como soy fuego No me quemaría No me quemaría Ahora voy a mirarlo En serio A ver Como no lo vas a ver Ahora en serio Estoy Estoy muy dormida Y empanada O la acabo de liar Es que piensa Que luego Incluso Tiene una A ver ¿Ves? Minuto y medio Subnormal ¿Eh? Como opción Mira ¿Y por qué pone aquí 45? ¿La maestría Es? ¿Puede ser? Mira Ay coño ¿Aquí? Lol ¿Qué te he dicho yo? ¿Minuto y medio O dos? Ay me sale 45 Mira ¿Lo ves? Ve ya verás el vídeo pues Minuto y medio Tiene ¿Ves? Hostia Es que Mira Fíjate A nivel 100 No han cambiado Puede ser Porque mira el talento Mira el talento De nivel 100 Creo que es el de la izquierda O sea El que no es Ni la No es Ni el meteorito Ni el cristal El oro Míralo Lo que hace Lo que hace Es que por cada No sé qué Te quita un segundo De De cd De la combustión Ve una puta mierda Hostia Pues que Yo te digo Es que yo sabía Que no era 45 segundos Ni de coña Vamos ¿Ves? Ay Menos mal Qué alivio Presto Perdón usted Joder Perdón usted En serio No pasa nada Yo te perdón Porque siempre tiene razón En serio No sé Ya está Ya lo sé Las madres siempre tienen razón ¿No? Aparte de eso También las mujeres Siempre tienen razón Sí Tú dale siempre la razón A una mujer Si quiere estar bien Vivo Siempre Siempre Que el cielo es verde Pues vale Que la lenteja está buena Pues bueno Venga Tengo que matar también A invocador De la forja Bien Si es que no sé Donde hay Ay Me he caído Toma Dentro Creo que siempre Aquí Aquí Mira Hazme caso Eh Guardián Guardián De momento Dos que veo Dos que son guardianes Black Joder No eres mujer Ni eres madre Porque las madres Elevan su verdad Al cuadrado Tres de tres guardianes Ay Que Dentro Dentro Cuatro de cuatro guardianes ¿Cómo se llama? Tienes que matar Mira aquí Invocador Abajo Míralo Mira ahí delante ¿Ves que no iba mal? Lo veo Bueno De cinco Cuatro han sido guardianes Yo no digo una y lo digo todo Joder Pero que nos da Si hay Que poleo Se pulió Me encanta cuando polea Haciendo la traslación En raíz Cuando es con traslación Si que es sin querer Cuando lo hago a fuerza Es sin traslación Esto que se entrega Aquí abajo Abajo hay una zona Vas a morir creo No aquí no se entrega Black Vas a morir Es que no se entrega aquí Maricón Joder Ticado Joder No es aquí Black Hostia no No ha pasado nada Tú la has visto Y no ha visto nada No ha pasado nada No Pues no se entrega a ti O a ti Aquí Aquí hay una Para hacer algo No Aún no Se ve que aún no No es en vacación No, no, no Aquí no es aún Joder Joder Cago en las cabras Chaval Y ahora como salimos de aquí Tío Como salimos de aquí Sígueme ahora Un momento Tengo que matar Espera Ah ¿Qué? ¿Y este? ¿El qué? ¿Está de pie? Estás de pie Míralo No No Hola ¿Qué? ¿Qué es lo que ha dicho? Como las cabras Jajajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja el tubo, ¿eh? vamos a salir acostar, acostar, prevolución, acostar acostar, acostar hijo de puta, hijo de puta oh, mierda, bloqueo de fuego a ver si es aquí arriba eh, es aquí arriba joder, madre mía ahora hay que ir a la cara de la radio ahora sí hay que bajar, sí, ¿eh? ¿lo ves que te lo dieron, eh? sí, pero ve igualmente, vamos a entregar aquí a ver si ya subo y nos vamos de aquí, ¿eh? sí, vamos por culo, sí aunque se le ocurre venir aquí, de verdad, ¿eh? a ti es verdad, sí, también es aquí abajo, aquí abajo me suena una zona es una zona sí, anda ostia logro logro de qué? 500 misiones madre vamos a entrar aquí yo creo que con esta no la tengo, ¿eh? en el 2009 complete este logro jajaja madre, que manca, ¿eh? sí, sí, tú lo estás completando ahora, maricón venga, va vamos a hacer esto y creo que no es por aquí, ¿eh? siempre por el mejor sitio para salir yo siempre yo por el más rápido mira como voy yo, ¿eh? ah, como no me tiras a mí cosas ¿para qué? pues entonces ¿para qué lo voy a hacer? ¿qué hay que hacer aquí ahora, Black? cosa ¿qué hay que hacer? tienes que ponerte aquí tótem de guerras... ¿qué tos? y pone, mira chadi barra dance Black es mongolo venga en serio que quiero subir, coño Black te dan un objeto o algo aquí, ¿eh? no pues debería a ver si era el que hemos matado también puede ser, sí porque aquí no tengo nada, ¿eh? y estás empezando ahora a padecer, ¿eh? sí a ver no, no, pero estos no me dejan nada mira, mira ese, ¿no? creo que... invocador, hombre puede ser, no Dios va a ser que no sí hay que hacer algo aquí, ¿eh? ya, ya, si es que me sale marcado va de mierda, misiones, ¿eh? uff, lo único que quiero es subir vamos para acá a ver no, pues por ahí estoy seguro en el que no era, ¿eh? a ver si tenemos que seguir un camino o algo puede salir y es que esta misión no la has hecho nunca se nota, ¿no? sí vamos a ir por aquí a ver vamos a ir por aquí a ver aquí no hay nada joder, macho joder vaya tela vaya tela, tío vaya tela, tío ¿para qué? ¿cómo se llama la misión? eh... son dos el tótem de Ashgard y el destino de Kagrosh uff... ni idea tiene que ser dentro seguro, ¿eh? sí pero vamos a entrar por otro sitio por el sitio que hemos entrado antes a ver vale, vale antes por donde hemos entrado, Black por aquí pues... sí sí jaja jaja vamos a hacer toda la alfombra de... nueva de... sastería es súper fácil, ¿verdad? sí, ya la tengo muy fácil de hacer, ¿eh? Dios jaja 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 Soy un brujo Antiguamente Mira, ese me da algo Este, el derretón Pero no me da nada Joder No, tiene que hacer algo en él, ¿no? No, desplazador elemental me tiene que dar Ah, vale, vale Que no es un borr y nada, es que hay varios de estos, ¿no? Ahora, ya lo tengo Vamos a seguir el camino, venga Por aquí, ahora Toma Mátalo, que le queda un 9% Blas, mátalo, que le queda un 9% Madre mía, que te parió Madre mía, combate épico aquí Madre mía, madre mía Usándolo todo Bien Nosotros sí, también Vale Como te revientan siempre, eh O nada Joder Si, tenías uno al 9% Y te pones a pegar a otro Capullo Y yo gritándotelo Que estás 9% No te vayas Es super útil, maricón, esto, eh Ya, pero si le pega se le va, ¿verdad? O sigue todavía Claro, no, se le va Pues vaya caca, eh No te veas Tú eres más caca y no te daño Hace daño a nivel Y aparte hay un glifo que lo que hace es aumentar el daño al 100% Y se nota Sí Porque lo aumenta y ya está o quita O tiene algún efecto negativo Lo aumenta y ya está Ah, vale, vale Y es menor, creo que, recordar Ah Y por lo menos que realmente son una mierda, una basura Un así Un de todo Ah, es que huelen Aquí no sé qué tengo que hacer, eh Ni yo, ni idea Pero no lo has hecho tú ya No me acuerdo ya Vamos a mirar aquí, a ver Nube, nube Cúmate, por favor, eh Es verdad A ver qué hay que hacer con esto Interrumpe la invocación de armas infernales dentro de la cámara de invocación Vale, es eso de lo de antes, eh Vale, pero aquí no te veo Abajo Aquí me sale igualmente algo, eh A ver, ¿eh? Que por aquí hay una cámara o algo para abrir, eh Como una caja ¿Qué ves? Por aquí me sale algo ¿Qué tengo que hacer? Está aleja de Casscroft Pero no veo nada No veo nada Me da igual, haciendo eso supiré, eh Vale, vale Vale, no No llevas capas de... De... De reliquia, eh Hostia, no Se me olvidó Joder Hay que... Hay que... Déjalo, déjalo Como gasté un movimiento No, a ver, aquí, mira ¿Qué? ¿Tiene alguna llave o algo? No Ah, vale Pero da igual, a ver si lo puedo abrir Requiere llave de la forja muerta Vale Madre mierda Bastante Oh, murió Ay, mierda Ya me quería tirar Tengo la invisibilidad ya A ver Se pulsa en combate, ¿verdad? Claro Es toto Vas a morir otra vez, creo No me tiras plumas Pues eso será así, seguro Si me tiras es plumas no me pasaría esto Vale, un segundo black, eh Vale, vale Ah, mira, mira Cómo sabe, eh Que tiene un objeto al final, ¿no? Joder Pero que me lo han dado ahí arriba, el objeto Ah, vale, vale Vamos arriba a entregar Toma ¿Va a hacer daño a María la... la pasión infernal? No lo sabía ¿Ha tenido a 100 o siempre lo ha hecho? Siempre lo ha hecho Lol Mola Venga, va, que es que tengo que subir Me queda a medio nivel y no podemos ya Que no puedes evitar hacer daño a María siempre, ¿no? Es chato Venga, quiero matarlo ya Vamos, que me quiere ya a rasga Empieza a preparar el portal a... entre años Vale, vale Aquí arriba ¿Ves? Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Se soluciona la vida muchas veces Bueno, vamos a coger la misión que nos lleve para ahí Aquí en el tablón Vale Compartela si puede, eh No ¿Por qué? Me lleva a Tundra Ah, vale Hace... La misión Y yo quiero ir a Fiordo Vale, vale Bueno, voy a ir a empezar a quitarme misiones Habría algo para abandonar todas, algo así Ay, sí, por favor Bueno, Tundra por el me la pela, así que Vamos A ver Mierda, se me cierra el ascensor cuando voy a entrar Joder Vende una hacha en fase 2 de 3 a... a... ¿a cuánto? 22K Si los 6, 6, 5 ya están a 20K o menos, o a 10, o incluso ¿Dónde vas? ¿Este dónde me llevaba? Era este O los guantes de cuero de 85 o así ¿La que es este el que lleva...? Es que no me acuerdo Vale, espera Sí, aquí os lo Toma Madre mía Qué dista eres, eh ¿Qué has visto? No, espero que no se vaya, espérame, espérame, corre Se va No Venga va, aún no ha partido Corre O sea, que puedes volar y esas cosas, ¿no? Que hace la gente Es verdad, sí Tienes razón, eh Bien, has llegado Mira, tengo que terminar el café que luego está más frío ¿Qué más tirado? A mí Arian no, eh Díselo tú Arian no Hombre Está totalmente de acuerdo Lo mismo skin que el hechizo de cataclismo de brujo Pero en verde, el de brujo O sea, es muy fuerte el chamán elemental tenga eso, serio No tiene sentido No tiene sentido ¡Hostia! Hostia Te has corrido al agua Había pendientes Que huevo Está abajo ¡Hostia, que me ha tirado la pluma! No me lo creo Tío Como tú, eh Madre mía, Black Ya está Has pasado a otro nivel Ahora ya eres Mago nivel 2 O sea, haciendo eso No vea Me ha impresionado No confíes en nadie No busques la muerte Bueno, lo dejaremos aquí, ¿no? Ahora viendo cruje de las misiones Vale Como veis, tenemos 50 misiones que hacer Sí Así que Y subiremos rápido Porque tenemos el ZZ Y adentro aquí, ¿cómo se...? Aquí vamos a poner la piedra Es verdad, sí Te he acordado Es que luego me veo Que vuelvo aterrayendo, ¿sabes? Pues sí, no me muevo la idea Bueno, chicos Hasta aquí llega el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os haya entretenido Y un besito Hasta la próxima